Estamos con Giancarlo Agüero. Giancarlo, primeras sensaciones de la vuelta a los entrenamientos, la pretemporada. ¿Cómo han sido estos dos primeros días? Sí, muy contento, con muchas ilusiones de cara a este nuevo inicio de torneo que se nos espera. Tratar de venir probando la misma idea y la misma metodología que veníamos con el profesor Javier, ahora con el profesor Manrique que era prácticamente lo mismo. Entonces, venir como más preparados en este segundo torneo, porque somos conscientes de la posición en que estamos. Acortamos muchas distancias de cara al final del torneo, pero queremos más, queremos salir rápidamente de esa zona incómoda en que estamos. Y bueno, los primeros de los jugadores que lleguen al club se acopren de muy buena forma para sacar esto adelante. Hay muy buenas sensaciones de la forma como se cerró el torneo y bueno, la expectativa es seguir en esa misma línea, ¿verdad? En ascenso. Sí, somos conscientes de que venimos trabajando muy bien. Corregimos bastantes cosas que fueron trascendentales en este cara de final del torneo que pasó, pero ya es un inicio nuevo, jugadores diferentes y vienen con cualidades diferentes también. Entonces, tenemos que comprarnos todos a la misma idea del profesor y echar todos para el mismo saco para poder sacar este barco adelante. Estamos con Alejandro Gómez, arquero del Municipal Grecia. Alejandro, volvemos a la pretemporada de cara a un torneo importantísimo. ¿Sensaciones de esos dos primeros días de trabajos? Sí, es importante empezar a trabajar de cara a lo que se nos avecina. Es un torneo que sabemos que es vital para nosotros, nos estamos jugando a la permanencia. Y estos dos días han sido bastante buenos. La parte física no se perdió tanto porque el periodo de vacaciones fue un poco corto. Entonces, estamos más enfocados en lo que va a ser el parado del equipo, los movimientos tácticos para de cara al torneo que va a empezar, que también inicia bastante rápido. Hay muy buenas sensaciones con el cierre del torneo, las incorporaciones, que indudablemente esperemos que vengan a aportar muchísimo para seguir en alzada. Sí, sí, el equipo siento que cerró de muy buena manera, nos motiva a todos. Y siento que las incorporaciones nuevas va a ser para ayudar al equipo a seguir en esa línea que venía presentando en la segunda vuelta del torneo.